Las fronteras terrestres y aéreas de Estados Unidos están reabiertas desde ayer para viajes no esenciales, pero para muchas familias que llevaban dos años sin estar juntas, ese viaje sí era esencial. Y al final pudieron cumplir su sueño de abrazarse. Aquí tenemos las reacciones. Tenía muchas ganas de ver a mi hija, a mi yerno, a mis nietos, a todos. Teníamos dos años sin vernos casi, ¿verdad? Desde que empezó la parentemia. Y ahora pues ya nos vivimos y nos da mucha felicidad. Estamos muy felices después de dos años mirarnos una vez más. Yo no he podido viajar porque tengo cáncer y pues ahora gracias a Dios pudieron llegar. Qué historias. La otra cara de la moneda fue que muchos no pudieron cruzar la frontera desde México por no tener completa la vacunación o por haber recibido una vacuna que no está admitida por las autoridades sanitarias de aquí de los Estados Unidos. Gracias por ver el video.